Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Si realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no voy a explicar A menos No estar simplemente así lo sentía Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertí Me convertí Sé que no es fácil Decirte amo Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Pero así es Y no amo Como implicar Pero menos Tal simplemente así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Y no se queda Yo tampoco lo esperaba